Rescavita Aquí está El Combo Pabito El Combo Pabito En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a beber Me someto a los instintos Convinciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiela Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor En el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En gotecitos de miel Venga a tus sentidos Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré Por una mujer Producción Producción J.A. El rincón musical de Tigo Producción es José Guillén Producción es Star Music Producción es Richard Goa Memes Mix Fájima Minitequera Inversiones En World Music Inversiones Virgen Esto sí es patrocinio Pero niña por Dios No pretendas Soleterme a tu chantaje Donde tu psicología Me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, no, no Ya mataste con tu dedo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Ya no Se infectó de traición Contagió la ilusión No hay medicación Que deshaga el tumor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y va el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo perdón Pero ya terminó Tu fueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido El combo Papito ¿Qué es hora? ¿Qué es hora? Te abierta al río Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unirá No te asombra No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te asombra No te agarra lo que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Que eso les prestaba La mujer que ama Porque Sigue siendo mi amor En sesión de mezclas El papito De Anaco DJ José Yo quisiera amarla Señorita perdone Por la mala ocasión Voy troncharle los sueños Brevemente en el amor No quiero lastimarla Nunca fue mi intención Pero si no me expreso De empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo A una otra Si es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie lía a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece Y no puedo Aunque quiero No me sale del pecho Lo intento Lo intento y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años Estás viniendo Como inventarme sentimientos Que en el alma No han nacido Y que le digo Al corazón Perdón Pero en verdad Aquellas lágrimas Que vio Me eran de alergia Es depresión Sé bien que usted Me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno Me enamoró DJ DJ Víctor Me El papito Favorito El Manager De El combo Papito Ya sé Yo no soy Bello Veo en mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo Mis defectos Pero sus ojos De amor Eso no ven Puedo ser Terco Antisocial En ocasiones Pero sin ser Un amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos De amor Eso no ven Y le roto El corazón Más de una vez Me perdona Siempre Se rinde A mis pies Esa es su filosofía Amarme Sin medida Su amor Es sordo Y ciego Ella muere Por mí Es un amor Casi Un permiso Obediente Excede la normalidad Y muere Por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere Por mí Ella es la bella Y yo la bestia Radical Sin su amor Ya yo no puedo Continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo Comprar En el suelo Vacío Si ya le voy Y ya no quiere Regresar Me dejo Una nota Dentro del bolsillo De si Estás dormido Pero me despido Tengo diez carros De lugo Y un alma En pena En pena Un palacio Con todo Menos La reina Y el puerto Me abierto Por si Quiero Volver Fui Prepotente Me sentía Superman Indestructible Y me une A llorar Mi abuelo Y el titán Que sueño En el mar Y Romeo No es de hierro Ni mortal Un soberbio Rendido Sin su amor Ya yo no puedo Continuar Ahora entiendo Que el amor No quiere Precio Con fama Y mi dinero Si quisiera No la puedo Comprar En el suelo Abatido Si ya le voy Y ya no quiere Regresar Me dejo Una nota Dentro del bolsillo De si Estás dormido Pero me despido DJ José El más completo De oriente El propietario De El Compaguito Que te perdí Que en verdad Yo no te tengo Cuando quisiera Cerrar mis ojos Y empezar De nuevo Será posible Un día Olvidar Aquel romance Que ha paseado Será posible Un día Decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es que no ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje De amar Es imposible Que te pueda Olvidar Si me enseñaste A creer También Señor Me olvidar Esto que siento Porque eres Miña Querida El amor Tú salió Tú saliste Ahora Hoy por ti Yo estoy Sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un daño Viste mi profesor En el amor Y en tus clases De amor No me enseñaste a creer No me enseñaste a creer Y cumplir Y cumpliendo El compadre Los amores eternos Son los más breves Hay Acordamos Acordamos alejarnos Por un tiempo Y poner en paz El amor El sentimiento Para ver Quien podría Resistirse A los recuerdos Y olvidarse De todo Tú no sabes Cuánto ahora Me arrepiento Creo que es lo más tonto Que en la vida Hayamos hecho No sé tú Pero yo Ya no aguanto más Me estoy muriendo Por dentro Y es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto En la pared Así borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda En la fuente Abandonar A la suerte Y no tenerte Me hace mal Estamos en red El compadre Tallando nuestro nombre En la roca de la eternidad Mezclando El papito De arac DJ José Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna Desde lejos Me acompaña Y me trae Tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Está tocando Tu canción La que bailamos Tantas veces Tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Y se evapora Como gotas De tu amor Y las luces De los autos Brillan Como las estrellas En el cielo Del dolor El camino Va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber Si todavía te quedará Un poquito de amor Conmigo La carretera Se hace larga Y yo siento Que puedo morir Voy manejando Creo que va a salir el sol ¿Qué dirá yo? ¿Cuál es estar en tu habitación? Tu contestado Responde Y mi llamada Dejo grabado Un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende Secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Perdido Perdido Me decías que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Lo hayas botado Tus labios Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Nosotros hemos estado perfeccionando Acoplando y memorando Para hoy en día Demostrarles a ustedes Que somos un nivel Muy diferente a las demás Cuando se pierde un amor En tu visión Y en tu mente Cambia todo Todo pierde sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto Absolutamente todo No es un peligro No es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia Moga tu alma Y esa nube nublada Y sigue tus pasos No es un luchia No es un luchia Cielo azul cambia a gris De blanco a negro Y en el mar De este agua Lo que hay es fuego Por ese amor Te pones débil Te tumbé el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista moriría Maren No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que dos se quiera Que se morirán los increíbles envidiosos Y nuestro ancha que es el destino Y un doloroso de huele y un cabrero Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Y que de muy importa el estatus económico Que el alma no tiene valor Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que dos se quieran Que se morirán los increíbles envidiosos No tienen razón, ya que no es el destino No jude con una lengua Pero dos es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no acepta nuestro irido El consabido Sigan criticando Sigan hablando Oye su nombre porque The King Stays King DJ José Que bien te ves Te adelanto no me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu destudas Si quiero Adelante Que este martín Y calmará No te medes Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm black It feels good The king Gusto Si deseas escuchar Los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película En formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte En contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube America